Y es que queremos invitar a todos ustedes a que se acerquen a donar, por favor. Hubo respuesta incondicional de las personas para donar su cabello, en el marco de la campaña Lazos Fuertes, que promueve la solidaridad hacia las personas que están en tratamiento de cáncer. Y parte de su autoestima es contar con una peluca. Muchas personas se unieron al llamado y donaron su cabello. Esa es la idea, ¿verdad? De seguir dando ánimo a las personas. Sé que otras personas lo van a necesitar más que yo. Sí, desde hace dos años quería donarlo y ahora al fin puse a hacerlo. ¿Y ahora cómo se siente? Feliz, porque alguien más va a poder ser feliz. La primera jornada del sábado por la mañana se desarrolló en el Parque Daniel Hernández de Santa Tecla, donde también se promovió el examen preventivo del cáncer. Entendamos que el cáncer de la mamá es curable. Sí, se detecta a tiempo. Entonces tenemos que hacer una conciencia ante la ciudadanía de que se hagan el examen. Porque ya no es como antes, que decíamos, bueno, todo el que tiene cáncer se muere. No, hoy ya no es así. 97% de los casos detectados a tiempo son curados. Esto es gracias a la Fundación Edificando Vidas, Canal 12, también que siempre está apoyando esta causa. Una causa que apoya a Red Salvadoreña de Medios junto a otras instituciones. Es un esfuerzo entre municipalidades, empresa privada y la Red Salvadoreña de Medios con el afán de recolectar cabello para poder elaborar pelucas que son entregadas por medio de la Fundación Edificando Vidas a las mujeres que están atravesando un proceso de pérdida de cabello por producto del cáncer. Dentro del proceso de formación nosotros le damos tres elementos claves, que es la formación en conocimientos, habilidades y actitudes. Y en las actitudes va implícito lo que son los valores. Los valores de compromiso, los valores de colaboración, los valores de poder involucrarse en procesos nobles, como es este caso del corte de cabello. ¡Qué chido, qué bonito ver esta mesa llena de muchísimo cabello para todas aquellas mujeres que de verdad lo necesitan! ¡260 en allá! La jornada continuó por la tarde en la Gran Vía. ¡Y es que un saldicio con nuestra primera! Donde más mujeres, incluyendo niñas y algunos hombres con pelo largo decidieron solidarizarse donando su cabello. Poder ayudar a esas personas que en estos momentos están pasando un momento bastante difícil y poderles regalar una pequeña sonrisa. Sé que me va a crecer y sé que lo he dejado por una buena causa. Si me lo corté es para ayudar a otros. El cabello crecerá nuevamente, al igual que la esperanza de muchas mujeres beneficiarias de las pelucas. Y al momento que se hace una donación a una paciente, eso es increíble. La gente vuelve a su estado normal, anímicamente. Es una donación muy importante. Ella es linda, aunque ella misma no crea serlo, ella es linda, aunque su cuerpo reciba golpes de la vida. No hay en el mundo enfermedad que le quite su belleza. Con imágenes de Juan Castellanos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Porque dices que a la vida ella es linda.